Saludos de nuevo desde la Bolera de las Fuentes, en Reynosa, donde va a dar comienzo la final del trofeo San Mateo, una competición en la que atrae muchísimos seguidores, una competición que todo jugador quiere tener en su palmarés y que lo van a intentar en este año 2020 los jugadores José Manuel Laviz y Rubén Haya, que son los que han demostrado ser los mejores a lo largo de la mañana. Una final que puede resultar interesante, Chemi, con esa estrategia que tendrán que emplear ambos jugadores. Sí, yo creo que va a ser un juego de calidad y además de estrategia. Yo creo que el jugador que es bueno juega con todas las posibilidades, que da el juego libre también. Y esto lo hemos comentado más veces, lo hacíamos también en la competición del escudo de piedra de la escuela-taller, cuando se jugaba a primeros de octubre o a mediados de octubre, que algunos días caían hasta copos de nieve, trapos de nieve, esa nieve seca, pero que no impedía que la gente permaneciera en la bolera, porque el juego libre pues tiene esa afición que a la bola era importante y estaba la gente en la bolera hasta la última bola. Eso es lo que pretende también la Peña Bolística Ebro y con el apoyo del Ayuntamiento de Reynosa, ¿no? A que siga esa tradición del juego libre en la bolera de las fuentes, en Reynosa y en Campó. Pues efectivamente, eso es lo que atrae a la gente, eso es lo que le hacen mantenerse en los asientos y cuando va a comenzar la final, pues tengan ustedes en cuenta que son las dos menos diez de la tarde y aquí no se mueve absolutamente nadie, al contrario, ha habido que restringir el acceso porque el aforo era limitado y, bueno, pues solamente hay una entrada en la cual hay que dar la afiliación, el número del carnet de identidad, desinfectarse las manos como manda la reglamentación y ha llegado el momento en que se dijo no pueden entrar más personas para poder mantener la distancia de seguridad. Bueno, pues están haciendo el calentamiento oportuno los dos jugadores que acaban de tirar. En muchas ocasiones, pues hay gente que no lo entiende. También vemos que llegan más bolas a la bolera. Yo creo que ha llegado allí una bolsa de bolas porque ahora, claro, se pueden poner 14 metros, se pueden poner 17 y se va a salir en algún momento de esos 16 y 18 metros. Bueno, pues... Hay que ver más las bolas, claro. Claro, claro. Bueno, yo me gustaría hacer hincapié en, bueno, en sumamente estrictos que hemos ido desde la Peña Bolística Ebro y desde el Ayuntamiento de Reynosa, en este caso en los bolos, de guardar las normas o personalitarias de una forma suculosa. Si alguien no lo quiere entender, pues no lo puede entender nunca. Si lo expliquemos, o lo vea o no lo vea o lo deje de ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por mi parte, estoy tranquilo. Nadie estamos exentos en que el coronavirus, pues, nos invade en un momento determinado, pero no será por hacer malas cosas y por las malas prácticas que se hagan en esta bolera de las fuentes. Yo creo que se han hecho las cosas perfectamente bien. Y tengo que agradecer a los empleados municipales que han colaborado en esta labor y a la gente de la Peña Bolística Ebro, que lo está haciendo de una forma sensacional, desde las primeras tiras clasificatorias hasta esta final. Entonces, nuestro agradecimiento, ¿ok?, como aficionados a los bolos y como alcalde de Reynosa. Bueno, pues, se va a comenzar a Corro Libre. 14 metros es la distancia a la que se va Rubén Aya, como podía esperarse. Bueno, 14 metros es una distancia que tienes que sacar también a los... Aunque seguramente que este año igual está más acostumbrado la vid que Rubén Aya tira de 14 metros, ¿no? Pues seguro, ha jugado en primera, tiros más cortos, menos distancias y es posible que sí. Sí, además, un equipo campeón... Sí, sí, sí. Siempre lo vienen dando con tiros cortos, ¿no? Bueno, a mí no me parece mal que se haya venido Rubén. Rubén intentará ver si puede hacer 20 al cierre. Claro, irá a dejar cuanto menos tiradas mejor al contrario. Sí, al cierre, a ver, a 20. Y ya digo, el favorito del principio, creo que dijimos que era Lolo Laviz, pero también hemos dicho que Rubén Aya es un jugador que en la temporada viene de menos a más. Y en este momento está pasando un buen momento. No, no, y que a Corrolibre... Está abierto, está abierto. A Corrolibre está abierto. A 14 metros, raya al medio pulgar, enboque de valor 10. Claro. Esa es la jugada. Claro, ahí se iguala para las cosas. Buscar hacer 20 o 21. Y cuando le toca poner raya, pues lógicamente va a poner raya máxima a la mano. Está claro, claro. Mira, 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 mira cómo le ha cogido el golpe. Yo no sé si está tirando con una bola de 16 o qué. Este Rubén igual lo tiene entrenado. Bueno, pues si sube dos, tiene el cierre a la mano. Recuerden que el cierre es a 20. Llega, 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 llega. Muy bien, muy bien. Bueno, pues 8 de tiro, yo creo que los 20 los tiene en la mano. Yo creo que sí, debería tenerlo. Claro, y cuando cierras, hay cualitina mía. Ten en cuenta que Peña Castillo es fácil que los 14 los tenga trabajados, ¿eh? Porque muchas peñas inferiores se juegan a hacer 48 y a esperar. Y le ponen a veces 14. Bueno, vamos a ver, vamos a ver el dirle. No hay que desaprovechar ninguna bola. Uy, qué mal, uy, qué mal. Y ahí ha perdido dos bolos. Uy, qué mal que puede ser el cierre esa bola. Sí, pero también la tiene para cerrar. Sí. Muy bien. 11 y 5, 16. Acordándose más de la primera bola que de esta. Bueno. Pero eso le pasa a muchos. Sí, pero puede ser exceso de confianza. Quizás la primera bola no es tan fácil. Bueno, pues quedan cuatro. Y tiró 5. Muy bien, tiró 5. Total 21. 21, ganan 22. A ver, ¿por qué se puede perder esa primera bola que ha virlado Rubén? Yo creo que es que lo ves tan fácil, tan fácil, que no te prepara lo suficiente. Puede ser exceso de confianza. Sí, sí. Y que dos y dos no son cuatro en los bolos. No, no, pero es casi imposible. Es una bola que la necesitaba. Ya, pero se ha visto mucho de esas bolas. No, 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 claro. Claro que la ha visto. Y se me da. De confianza. Bueno, pues 21. Manda a ganar a 22. No hay que estar, sí. Manda a ganar a 22. Muy difícil. Claro, y ahora es cuando vienen las dudas. ¿Qué dudas? No, no, hay que hacer 22. ¿Qué es muy fallo? Pues las dudas de si igual tira alguna bola a pegar encima del primero. La tercera, pensará en ello. Mira, mira, mira la tercera. Se adelantó la tercera. Claro. Es que vas a 22, subes uno, aunque birra el 5, ya son 6. Tienes que hacer 15 con la otra. Tienes que subir 3 o 4 y dejarla ahí. Y dejarla ahí, claro. Bueno, pues estamos en el primer chico en juego. Última bola. Con unicler son 7. 7, bueno, bueno. 7. Hay que birrar 15, ¿eh? Así que igual, ¿no? No, a 5 gana. A 5 gana. A 5 gana. No lo veo tan claro. Vamos a ver. Bueno, pues al igual que le ocurrió a Rubén Gaya, se va la primera con 3. Y se complican muy muchas cosas. Ya estaba complicado de por sí. De salida estaba complicado. 7, 3, 10. Y 4, 14. Bueno, pues... 7 para empatar. Yo creo que un chico ya a favor de Rubén Gaya. Bueno, pues total 17. Resultado parcial, Rubén Gaya, 1. José Manuel Laviz, 0. Resultado parcial, Rubén Gaya, 1. Puede Manuel Laviz, 0. Yo creo que le ha puesto 16. 16, sí. Quiere tirar con la bola gorda, porque sabe que le van a poner raya 3 metros. Claro, la raya a la máxima le pone. Claro, claro. Y seguramente que pondrá un emboque de apoyo por ahí, Rubén, allá. Un apoyo, sí. De valor 20, quizá. O de 10. 20 o 10. Es que el de 20 es muy difícil, ¿eh? De 10 se le pone, seguro, sí. De 10. Sí, sí. De 10. Sí, sí, va a los 10. Bien. Es suficiente para ganar un chico, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ¿no? 16 metros. Y más fácil que el de 20. Hombre, por supuesto. Para si te hace falta. Sí, sí, sí. Bueno, por 16 metros, raya alta a la mano, emboque de valor 10. Estamos en el segundo chico. Recuerden que el jugador que primero llegue a 3 será quien se adjudique la victoria de este trofeo de San Mateo, que están viendo ustedes. Un año más. En la televisión de Cantabria. Primera bola de la vid. Básicamente también hay que tirar templado. La bolera no está peligrosa. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No puedes ir a virar al tablón. Tampoco puedes tirar a exponer en demasía. No, no, porque la quedas. Dos y dos, cuatro. Se lo decíamos que al jugar a Corro Libre se iguala la diferencia que pudiera haber sumándose los bolos. Qué bien pasa del pie nuestro colegiado concordiano, reinozano. Sí, señor. Carlines, Carlos Oveso Iglesias. Y bien colocado ahí. Sí, señor. Para saber si el emboque, si la bola puede saltar por encima o no, en esa diagonal entre el primer bolo y el emboque. Ahí hay que estar. Como debe de ser. En el sitio, sí, señor. Bueno, pues vamos a ver, porque el público continúa con expectación viendo la final de este trofeo San Mateo. Aquí no se mueve absolutamente nadie, porque todo está por decidir. Nunca he visto irse a nadie. El aforo completo. Lo permitido ha entrado. Bueno. Once. Igual que lo dijo antes Rubén Aya. No, pero no es eso, porque está muy claro que son los bolos. Son los bolos. Son bolas de uno en otras circunstancias. Mira. Ahora iba bastante mejor y tiró menos. Bueno, pues total 18. Es una buena tirada. Sí, sí. Recuerden que se cierra a 20. Si Rubén haya conseguido hacer 20 bolos, se colocaría con 2-0. El alcalde no para de mirar el reloj porque hoy toca parlamento. Ah, amigo. Hay que ir a hacer ahí algo. Bueno, pero lógicamente. Pero lógicamente San Mateo no podía faltar la máxima tirada municipal. Además, un hombre de bolos. Sí, hombre. Ya vimos el otro día que le dieron permiso para no tener que ir por la mañana. Eso es, eso es. Pero lógicamente por la tarde hay que estar allí al pie del cañón. ¿Puede ser una sesión tranquila? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay buen ambiente en las sesiones. Bueno, que aún defiende sus opiniones y sus ideas, pero siempre dentro de unas normas de respeto, como no podía ser de otra manera, claro. Bueno, efectivamente. Bueno, por 2-6, 4-6. Cuidado porque si le da por subir 3 bolos a Rubén Gaya puede ir al cierre, ¿eh? Puede ir al cierre. Ha subido 8, las tiene a 4 por bola. Tiene ahí al medio una, pero bueno. También se vieron 5 al medio, ¿eh? Bueno. Sí, la bola de 5 antes al medio le salvó la primera tirada. Ya lo creo. Ahí, por muy poco. 8 y 3-11. Tampoco queremos que sacara esto tan rápido, tan rápido. Que haya emoción, que haya lucha. Tiene ventaja, en caso de dejar algún bolo, el emboque de apoyo que se ha puesto. Claro, claro. Y para eso le ponen el emboque. Hombre, por supuesto. Eso está claro. 11 y 2-13. El que va de mano lo tiene que tener muy mal desde la primera tirada para poder buscar el emboque. Claro, una bola adelantada únicamente. El que va de postre ya sabe lo que necesita y lo que no, claro. El que va de mano no sabe con cuántos tiene bastantes. Bueno, pues ha dejado, ha dejado 3. 3 arriba a Lolo Laviz. Ha subido más de los que ha virlado en esta ocasión Rubén Haya. Por lo tanto, 3 arriba para José Manuel Laviz. Entramos en la segunda tirada al no haber conseguido el cierre ninguno de los dos jugadores. Cuando vaya el tiro Rubén seguro que va a 14 otra vez. Lo que está bien no hay que cambiarlo. Para nada. Eso es peor, ¿eh? Sí, venía de distancia bien pero enfrente al bolo. Y como viene trabajada, pues entre calles para arriba. Porque se haga la cuenta que ha subido 3. Y que no sacó ninguno antes. O sea, se le va al medio, la otra arriba. Bueno, vamos a ver. Tercera bola para Lolo Laviz. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Eso es peor ya. ¡Uy, uy, uy! Que eso es ponérselo en bandeja. 5 de subida, teniendo en cuenta los 3 que sacan y el virle. No sé yo. Bueno, pues estos son los bolos. Así es. Estos son los bolos y así se lo contamos en la televisión de Cantabria. Siempre con nuestro deporte autóctono. En esta ocasión un año más con este trofeo San Mateo. Parece que por momentos se está entregando. No, pero se ha ido un puití como abajo. Uno, uno, no le veo con confianza en este momento. Por lo que le oigo así más o menos. Me viene de subir dos bolas blancas. Ya, pero bueno. Y lógicamente... Y lógicamente... Bien, bien. Ocho. Ocho y tres once. A doce iría ahora... Cuatro volucos. Sí. Sí, los necesita, sí. Ganan catorce. Total diez más tres que tenía de ventaja son trece. Manda a ganar a catorce. Cuando te sacan tres, no esperas tú que te manden a catorce. No, hombre, no. Prácticamente, le estás esperando mínimo dieciocho, diecinueve. Cuídate cuatro, quince volucos. Claro. Eso es. Sin complicarse a la vida. Claro, claro, claro. Bueno, pues Rubén haya que tirar ahora... Tirar ahora de esa forma que no se queden las bolas. Pero qué, que subir seis. Claro. Bueno, la mano es que hay que subirla. Hay que subir seis. Que no se va al último. Y muchas veces tiras mejor cuando vas a dieciocho. Sí. Que cuando vas a catorce, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Esa es la bola ganadora. Esa es la bola ganadora. Sí. Está haciendo bien Rubén, ¿eh? Sí. No es el de hacia atrás, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora a subir el dos. A subir el dos, que seguramente lo va a buscar Rubén Haya. Porque esta bola de cuatro le facilita mucho las cosas. No, no ha tirado bien, ¿eh? No. Las tres bolas distintas. Sí. No tiene que ver una con otra. Sí, tiene que haber abierto un poquitín más esta bola. Claro, ahora va a subir el dos. Sí. Es que un bolo tiene una importancia terrible. Pasa que la abres, coges el primero y dices, ¿y si no la paso? Bueno, esa pregunta yo creo que sobra. Rubén, por favor. Esta es una bola muy importante. La mejor que tiene. Se le va con uno. Bof. Está regalando el chico. Esto, esto sí. Y esto le puede costar la final. Pues sí. Cuando cruje esto le puede costar la final, porque no es lo mismo uno, uno que cero, dos. Ni para, hombre, ¿cómo va a ser igual? Ni parecido. Ay, Dios mío, cuando más fácil lo tenía. Pero bueno, son los bolos. ¿Pero sabes qué pasa con esto? Que anímicamente le perjudica para el resto la final. Le perjudica porque se va igual a acordar. Pero a ver, once con dos igual hay tres ganas, ¿no? Hombre, con tres. Con tres, yo creo que... Se va a ir al medio, ¿eh? Si pierde el primer bolo, coge el segundo y empato. Y con el segundo puede tirar tres también. También, perfectamente. Pero iba tan mal, tan mal, tan mal que iba el otro. Bueno. Pues, oportunidad para la vid. Sí. Que no la esperaba él. Se la ha dejado votando, ¿eh? Primero no la esperaba Rubén allá, que le mandara 14 con tres de desventaja. Y ahora lo que menos podía pensar la vid es que tenía que tirar el dos para igualar. Eso de la profecía autocumplida que decimos tantas veces. Sí, sí, sí. Cuando ha preguntado qué pasa si empatamos, es que lo pueda ir pensando. Pero vamos a ver, a corro libre tú no puedes preguntar. Esa pregunta no la hace nadie. Otra cosa es que cada tirada valiera un punto. Y entonces puede darse la circunstancia de que el que dé empate pierda. Pero si no, jugando a corro libre, cierra a 20 y tú iguales, pues tienes que tirar la tirada, como toda la vida ha sido. Sí. Pero bueno, había que echar el balón afuera. Yo creo que era para descargar un poco. Sí, descargar. Y porque no fuma y no deja de fumar, sino pues hubiese echado un cigarro y le había venido muy bien para concentrarse en el juego. Bueno, pues, aunque el juego decaiga, por lo menos que haya emoción. Me tiro 6. Y ahora a lo mejor le da por virar... Te puede mandar a 17. ...3 o 14 bolos y te viene después, te pegan encima y te emboca. Ah, pues esos son los bolos y esos son los bolos. Claro, claro. Es que si sumamos... Que no sea matemáticas. Eso es, eso es. Y también los buenos, en los momentos delicados se mueve el tergal. Claro, claro. No terminan de rematar esas bolas, ¿verdad? Que parece que pudieran ser de algún bolo más. Bastante, tiene falta de confianza. Un poco, ¿verdad? Pues le va a mandar otra vez parecido. No quieren regalos. Hay que meter 4 bolos. No quieren regalos. Le ha dado la oportunidad de aprovecharlo. Vamos a ver. Bueno, pues... Pues ganan 14 otra vez. Otra vez lo tiene. No ha querido aprovechar... No, no. O no ha podido, mejor dicho. No, no ha podido. Le pondrá toda la intención. Lo que pasa es que igual está hasta nervioso. Y ahora vamos a ver si le ha hecho aprender de la mano anterior. Que no se lien mucho porque aquí las tormentas vienen por la tarde. Sí, sí. Por eso se pone a ir a ver. Sí, sí. Sería una pena. Ahora el otro no va. Esa es la jugada. Dos, tres, dos, tres. Dos y media bolera. Claro. Sube 6 y 8 las virlas sin querer. Las media bolera. Oye, que está cambiando el día, ¿eh? Sí. Por las tardes de la tormenta, sí. Estos días. Cuatro. Dos y dos, cuatro. Está dejando un virle que no es muy comprometido de momento. Bien. No es comprometido porque va a 14, claro. Si fuera 18, otro gallo cantaría. Y la última bola con tres, como sea. Esa, esa. Si no es por lo civil. Sí, por lo criminal. Es multicaída, ¿eh? Sí, y baja. Ha caído una gota. Sí. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver si juegan con un poco más de rapidez. Sí, que se nos cae. Que al final llevamos cinco horas y diez minutos de competición, ¿eh? Exactamente. Cuidado que... Bueno, vamos a ver. Diez, bueno, pues el del medio vale dos, ¿no? El medio vale dos, dicen. Por el del medio va a tirar Rubén allá. Y la última bola, pues está junto al tablón lateral, 12, y le va a buscar también. ¡Hombre! Pero hay mucha apertura, ¿verdad, Chemi? Ahí ves una cantidad de calles por todos los lados. Ahí ves una... Ahí ves autovías. Sí, sí. Ahí ves una pila huecos. Sí, sí. Hay que tirarle allá el pulgar, hay que buscarle el panojazo. Y ahí está, le tiró Rubén allá. Por lo tanto, resultado parcial. Rubén allá dos, José Manuel Lavín cero. Un chico para olvidar este. Sí, muy malo. Sí, con mucha emoción hasta la última bola. Sí, pero malo, el chico ha sido malo. Y ahora mira. Si alguien ha encontrado un teléfono móvil, que se pase por la mesa. Gracias. Bueno, pues ahora cambia la estrategia de la bici y juega raya alta máxima al pulgar. Esa raya viene de los 21 bolos que hizo Rubén allá en la primera tirada. El emboque de apoyo de valor 10. Bien. Y se pone el emboque de apoyo, que me parece correcto. Tiro 14 metros, raya alta al pulgar, el emboque va de 10. Bueno, de momento le ha sacado de su sitio también a José Manuel Lavín. Creo que lógico que siga Rubén en el tiro. Y también me parece muy correcta la raya que pone Lolo Lavín. Es que 21 bolos te avisan. También hay otras rayas que no son raya 3 metros. Bueno, pero me parece bien esta. Ya es otra historia. Cambio de sistema, segunda bola encima. Ah, claro. Cambio de sistema, segunda bola encima seguramente se va a tirar rápido. Sí, posiblemente. Mira, mira. Ay, mira, mira. Se le ha quedado un pelín corta. Sí, sí, sí. Va a tratar de adelantarla un poco más. Ahora va a tirar con descaro ya. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que de 14 metros no se pega tan bien al primero, ¿no? Hay timas, otras mejor. Es una distancia... Ahí va. Pues mírale. Le metió. Le metió. Sí, sí. Habíamos hablado que Rubén Gaya iba a buscar el emboque desde la segunda bola. Le ha conseguido con la tercera. La segunda se le quedó un pelín corta. La tercera sí le ha pegado y ha conseguido invocar. Bueno, pues puede ser ahora ya mucha obligación va a ser para el jugador que va perdiendo 2-0. 18. No cabe duda de que... Claro, es que los emboques... Normalmente decimos es para el que va de postre, pero es el primero. Si es que tira primero, ya ves una posibilidad de cierre, lógicamente lo tienes claro, ¿no? Hombre, sube la primera bola con un bolo... No hay ni que pensar mucho. Es que mía que tirada venía. Claro, claro. No, no, porque luego puede hacer 20 bolos con facilidad. Sí, pero la raya 3 metros... Sí, no queda. Ya es otra cosa. Si ahora le va a hacer cambiar también el sistema. Hombre, la primera se va a tirar a bolos a arriesgar. Total 22. Bueno, 23. Ganan 23. Ya con esa última bola... La primera a bolos y las demás van a pegarle. A bolos, por si se le queda por aquí con 3-4 bolos, dice, bueno, a ver... Sí, sí, pero con raya alta máxima... Al final habrá que tirar a pegarle. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Estaba claro que Rubén Aya iba a buscar el emboque. Y está claro que también desde la primera bola, José Manuel Aviz viene en busca de la estaca. Y de no invocar José Manuel Aviz finalizará este trofeo San Mateo con el triunfo de Rubén Aya. Por un contundente de más 3-0. Vamos a ver si sigue habiendo más final. ¡Cómo que nada! ¡Cómo que nada! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó la bola! Sí, 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 ha llegado al medio. ¿Ha llegado al medio? Claro, ha llegado al medio, pero la raya viene por aquí y la bola queda. Claro. Si no llega al medio, no. Pero ha llegado, ha llegado al medio. Sí. La bola ha llegado al medio por eso. Si no hubiera sido estacazo. Claro. Ha llegado al estaca. Claro, ha llegado al estaca y en ese momento ya es... Coge la raya. Mira, ahora un poco. Ahora un poco. Fíjate de qué manera y con qué bola, ¿eh? Te ha pegado una coronilla casi. Bueno, pues... Tú piensas, ya ha tenido de todo esta tirada, ¿eh? Sí. Van 13, paga 5 por bola para ganar, ¿eh? Qué pena, que ya tiramos el bolo, ¿eh? Bueno, bueno, todavía hay bolos. Todavía hay bolos. Las tres veces ya ha saltado. No, no, era esta. Una pena. Una pena. Una pena. Una pena. Y 5, 21. 21, 21. 21, que ha estado, ha estado en la bola anterior, ¿eh? Sí, 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 sí. En esa bola anterior que ha fallado. Bueno, pues total 21. Bueno, alcalde, que esto se acabó. Muy bien. El tiempo nos ha respetado, el tiempo nos ha respetado, hemos disfrutado con el juego y te dejamos para que hagas la entrega correspondiente de los trofeos a estos jugadores. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir aquí a nuestra ciudad y nada, ya sabéis que tenéis siempre un hueco, haya bolos, no les haya. Y que se dé bien la sesión parlamentaria de esta tarde. Espérenme. Bueno, pues hemos tenido con nosotros a José Miguel Barrio, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Reynosa, que es la entidad que patrocina un año más este trofeo San Mateo, que había que hacer el protocolo rapidísimamente para que el público por lo menos respalde a los jugadores. Digo, José María, que yo creo que ha sido muy importante el segundo chico, ¿eh? Segundo chico mandar dos veces a 14. Sí, pero es que no le mereció ganar ninguno. Sacas tres y le mandas a 14, igualas y vuelves a hacer 13. En este nivel de jugadores es raro, ¿verdad? No le merecía ganar ninguno, pero al final uno le tuvo que ganar. Bueno, pues vamos ya con la entrega de premios de este trofeo San Mateo. Y ponemos el punto final a esta retransmisión bolística que les hemos ofrecido durante la jornada de hoy, durante las semifinales y final. En directo les hemos ofrecido esta competición a través de ifomo.noticias con muchísimos seguidores. Y también a partir de las nueve de la noche en TDT, en Popular Televisión Cantabria, la Televisión de los Bolos, la Televisión Regional, siempre apostando. Y un año más agradeciendo la gran confianza depositada en nosotros por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Reynosa. Ganador de este trofeo, San Mateo 2020, Rubén Haya. Tenemos al alcalde y al concejal de festejos de este ayuntamiento, el amigo Daniel. Y ya es recibiendo el sobre correspondiente Pablo Lavín como cuarto clasificado. Bueno, pues ahora es Alberto Díaz quien recibe el sobre correspondiente. Tercer clasificado, a punto estuvo de jugar la final, ¿eh? Sí, sí, a punto estuvo. Ha hecho un concurso que yo creo que le va a dar confianza. Rubén Haya que tuvo la fortuna necesaria en esos momentos claves para poder conseguir... Como la última bola, cuando cantaba él un bolo y tiró cuatro. Para poder conseguir los 132 bolos que necesitaba, los 132 justos. Sí, sí. Y dejó a Alberto Díaz en tercera posición. Daniel Santos, concejal de deportes y festejos, entre otras concejalías, es quien entrega el premio correspondiente a José Manuel Lavín, segundo clasificado. Y ahora será José Miguel Barrio, alcalde del Ayuntamiento de Raidosa, ganador del concurso San Mateo 2020, quien entrega el trofeo a Rubén Haya, ganador de este trofeo San Mateo. Bueno, en otros tiempos de aquí despedíamos la retransmisión y desemplazábamos al trofeo Ciudad de Barcelona, pero este año no ha podido ser, por lo tanto seguiremos con las retransmisiones bolísticas de esta Liga División de Honor de Bolos, que finalizarán, si Dios quiere, el próximo día 31 de octubre. Bueno, pues con la entrega de premios al cuadro de honor de este trofeo San Mateo, ponemos el punto final. Pachi, al final ha sido una mañana que ha merecido la pena. Pues sí, yo creo que yo destacaría las dos semifinales, sobre todo la primera, me ha encantado, han forzado a los segundos y las han pasado canutas. Uno ha tenido que ir a 19 como Rubén Haya, con una bola de mucha fortuna para llegar a la final y el otro iba a 14 bolos, que al final, bueno, pues los hizo porque hizo al final 2.71. Me ha gustado el torneo y ya digo que es el segundo chico de 14.14, es donde ahí se ha agarrado muy bien Rubén Haya y luego, claro, 21 también, que hizo desde 14 metros, le obligó a cambiar a Lolo Laviz a raya máxima, un emboque de apoyo, le mete, en fin, así ha surgido el torneo. Yo creo que estos torneos siempre dan una respuesta óptima al espectador. Bueno, pues nada más, que con el pose de los jugadores, de las autoridades, de los armadores y de los colegiados, ponemos el punto final a esta retransmisión bolística que esperemos haya llegado a todos ustedes en las mejores condiciones técnicas, gracias al trabajo de nuestros compañeros y amigos de Ifomo.noticias, al amigo Edu, también a Adrián, que ha estado ahí al pie del cañón, junto con Chisco Ceja, y en el micrófono, Carlos Pacheco y José María Lorecejado. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches desde Reynosa. Gracias.